Chica, chica Hey Yeah Fresh Chiquere Tiradores en el ghetto Cuidando nuestro dinero Multiplicando los ceros Profesional, that's how we track Con chicas de moda Bellas or not, meta igual Seguimos en la zona Prr, prr Llame, llame, llame Ya me acostumbré Trap, trap Money everyday Trabajo duro, dinero largo Ella lo sabe bien Sigo generando, transportando Contenido de alto nivel Vamos, lo vendemos, luego regresamos Y lo volvemos a hacer Negocio lana Negocio plata 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 This is that part of life Like, you can just call me the weather, weather When shit around me get wetter, wetter Whether you like it or not, nah Like when it's hot, 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 hot We're coming out on top, top Ya me acostumbré Descanso mientras me miras La nena se hallo de prima Durante tu tiradero Yo me despego Ya que te dejo hasta luego Porque tu cuenta sigue a cero Ya me acostumbré Living life to the fullest Not regretting anything While I double up I'm stacking up, I'm counting up, I'm blowing up Negocio lana Negocio plata Negocio lana Negocio plata Negocio lana Negocio plata Negocio lana Negocio plata Negocio plata Negocio plata Vivo la vida como si la hubiera vivido una vez Muchos haters en la esquina no nos quieren ver crecer Seguimos ganando, seguimos sonando We talking money Estamos celebados celebrando This is a party Llame, llame, llame Llame acostumbré Trap, trap, money everyday Seguimos fresco haciendo dinero Somos reales, prendimos el juego Ella lo sabe, no es un secreto Mi corazón en blanco y negro So long, come on, get letters on Run them thongs, my money's long My business wide open Why they wildin' homie? Why pick them homie when they pickin' us? I strategize, cause my money's wise You better get right Or get hit with them stacks Like my height Can't let them walk through the night Until them numbers right Cause it's you I can't despise Ya me acostumbré Ever since I learned the game You can't delay I learned the game You can't delay Vegas made music